muy buenos días para todos soy yo de nuevo su amigo jason este video va a ser algo muy especial bueno antes que todo quiero decirles que espero que todos hayan pasado una feliz navidad un feliz año nuevo que todos puedan cumplir sus metas en este 2023 empiecen en forma a trabajar en lo que les gusta en lo que les apasiona porque hacer algo que no les gusta en el fondo pues para mí no es vida no para mí es sentirse vacío si se hacen algo que no les llama la atención que no les apasiona y la vida es de eso de cumplir nuestras metas y y dedicarnos a lo que verdaderamente nos llama la atención esto entonces porque les dije que es un vídeo muy especial que voy a hacer está enfocado en mis 12 artistas favoritos quiero mostrarles mis 12 artistas favoritos quiero mostrarles también algo de su trabajo entonces voy a compartirles esto bueno entonces para iniciar uno de mis primeros artistas bueno antes que antes de empezar quiero aclararles que esto no es ningún top que no no es nada de un top simplemente son mis 12 artistas favoritos aunque hay muchísimos más accesos brutales brillantes en lo que es entonces vamos a empezar aquí tengo dos links igual en la descripción del vídeo les voy a dejar los links de todos ellos para que puedan ver su trabajo con con más detalle listo entonces el primero es que hay ton que la web que hay ton que la web yo este fue el primer artista que yo conocí como tal sea mi primer referente ya que pues el trabajo como artista de personajes en este juego de de world war 3 2010 entonces por ahí fue que yo conocí su trabajo por medio de ese juego y desde ahí pues yo dije no yo quiero dedicarme a esto entonces aquí pueden ver su trabajo también maneja mucho cartoon el ahorita creo que está trabajando como director de arte en riot games y no estoy mal creo entonces aquí pueden ver su trabajo y podemos ver algo de su trabajo en world war 3 los personajes que él hizo muy muy teso muy brutal también hizo trabajo para ascension aquí vemos los personajes que él hizo muy muy chévere muy bacán muy bacán muy bacán muy bacán los artistas favoritos y ton que la web vamos a seguir con el siguiente y es fausto y martini que ya tengo su ley él es de brasil su página vemos la foto del artista podemos ver su trabajo entonces aquí podemos ver algo de su rí un rí él es pura superficies duras como robots todas estas estructuras él es un maestro haciendo superficies duras muy muy bacano aquí podemos ver en las producciones que ha trabajado en transformer 5 el día de la independencia star wars kill command transformers 4 robocop también él tiene como un libro de proyecto edge o sea como de arte conceptual no sé aquí vemos como su trabajo él es un maestro haciendo superficies duras es un teso aquí vemos muy bacano muy muy bacano muy 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 chévere aquí vemos digamos su trabajo en transformer 5 y vemos que él hizo las como las como las los submarinos si siguieron la película aquí tenemos los diseños que él hizo y vemos su trabajo muy bacancito ufff ese detalle maneja muy bien las hard surface la verdad muy muy chévere él es de brasil entonces también les voy a dejar este link link de la página de él de su trabajo para que lo puedan ver bien listo vamos a continuar el siguiente artista o artista es Rowena Frensen ella es de colonia alemania ella trabajó en este juego de ark ella ella son puras criaturas ella le gusta mucho el diseño de criaturas como de fantasía y como ese típico esos típicos dinosaurios entonces ella también dibuja pueden ver su trabajo dibuja muy chévere aquí podemos ver algo de sus esculturas son muy bacanas son muy muy bacanas muy muy chévere muy bacanas les voy a dar el link de ella de su instagram para que puedan ver su trabajo también listo bueno vamos a seguir el siguiente artista es Daniel Bell él es de Argentina él trabaja más que todo como para coleccionables y él es puro DC Comics y Marvel muy chévere él tiene mucho conocimiento de anatomía entonces aquí pueden ver su trabajo muy brutal la calidad de detalle la calidad de detalle vemos que aquí tiene también un picoro realista entonces un centri él sabe mucho de anatomía es muy teso haciendo anatomía creo que es uno de los mejores artistas en anatomía la verdad en el diseño de anatomía muy bacano muy muy bacano bueno mi siguiente artista es Rafael Grasetti si no estoy mal Rafael Grasetti y Daniel Bell son buenos amigos él es de Brasil y él es muy conocido por su trabajo en World War de 2018 Igor Grasetti como director de arte trabaja en Santa Mónica estudios aquí vemos su trabajo también trabajó en Mass Effects en BioWave si no estoy mal él también tiene muy buen conocimiento de anatomía aquí vemos su trabajo en World War de 2018 en World War de 2018 o en World War de del año pasado en World War Ragnarok muy muy teso es muy muy teso para que el señor de Atreus el trabajo de este hombre también es muy brutal muy chévere bueno vamos a seguir el siguiente artista es Furio Tedeschi él es de Johannesburg de Sudáfrica el trabajo en Cyberpunk de 2077 el trabajo en Transformers aquí podemos ver su trabajo digamos de Transformers él hizo como los 12 Caballeros aquí vemos aquí vemos su trabajo muy bacano él también es muy diseño de robots también diseña criaturas pero en el en el diseño de robots es teso 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 el trabajo de él es es brutal muy bacano esa calidad de detalle esa composición final todo es impecable pues imagínense artista de de Transformers entonces su calidad es su calidad es muy bacana que chimba muy muy chimba aquí vemos como los modelos que bacano que chimba aquí vemos ya como para la película que loco muy loco bueno vamos a seguir mi siguiente artista es Andy Park Andy Park yo a él también lo conocí digamos cuando trabajó en como concept artist en World of War 3 y pues actualmente ya trabaja en Marvel Studios como concept artist en las películas de Marvel aquí vemos en lo que él ha trabajado en la película de Thor en la de Shang-Chi Black Window Guaido 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 eh Capitana Marvel Thor Ragnarok Hela vemos también su trabajo en Pantera Negra muy brutal también es un artista teso también vale la pena que vean su trabajo el siguiente artista es Gerard Morantz él también trabaja para películas de Marvel y de DC pues aquí vemos su trabajo también es un artista muy bacano muy teso eh tiene un Thanos y su agor para la película de de Thor eh este ojo que vemos en el Doctor Strange el multiverso también vemos a Kilowog de la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia Shazam Cyborg de la Liga de la Justicia Stepping Wolf un Flash también hizo los elementales de Spider-Man Hulk muy, muy, muy bacano también aquí vemos más diseños de Pantera Negra muy chévere muy, muy chévere eh vamos a continuar vamos a continuar la siguiente artista es Tamara Konstanschenko ella es de Ucrania el trabajo de ella también es muy chévere aquí vemos su trabajo muy bacano muy, muy, muy chévere el trabajo de ella muy, muy, muy chévere el trabajo de ella la siguiente artista es eh Luca Nemolato Luca Nemolato él es de Nápoles, Italia entonces aquí vemos su trabajo vemos que el trabajo en Black Adam la película de Black Adam haciendo como los trajes eh hace poco tomé un curso de él para diseño de vestuario de superhéroes de superhéroes para películas vale la pena que lo tomen es un proceso muy divertido muy chévere gracias a este curso pues aprendí nuevas cosas muy, muy bacano él también trabajó en Jumble Cruise haciendo como los antagonistas Aguirre y todo eso si alguna vez se la vieron creo que ustedes vieron esta clase de personajes entonces el trabajo de él también es muy muy chévere vemos aquí que él también trabajó para, pues disculpen para Power Rangers si ven los, como los, los cascos de los personajes muy bacano ya vemos aquí también eh conceptos de eh titanes del pacífico este es otro curso de él muy, muy chévere muy bacano aquí vemos también conceptos para la película que él hizo de la, la de Godzilla Rey de los monstruos también trabajó en esa película como concept artist también vemos que colaboró con Guardianes de la Galaxia volumen 2 en Piratas del Caribe, La Venganza del Salazar entonces es es muy teso también en Eternals también vale la pena que miren su trabajo el siguiente artista es vital y búlgaro él es de Rusia el trabajo en películas de de Transformers en este juego de Mortal Shield el trabajo en Alita aquí vemos su trabajo digamos en Mortal Shield este juego de, de Play Play 4 aquí vemos su trabajo en Mortal Shield también colaboró en ese juego es muy, muy, muy bacano muy teso aquí vemos su trabajo en Alita él también es teso para la robótica para hacer robots aquí vemos su trabajo en Alita muy, muy chévere la calidad de detalle sus diseños todo muy bacano y él es muy, muy teso también para hacer robots muy, muy, muy teso muy, muy, muy teso y el último es Julián Calle Julián Calle él es de Popayán hace un par de años tuve la oportunidad de hablar con él el, el trabajo en esta película de Logan y en muchas más sino que no las tengo todavía aquí vemos como su trabajo en Logan y también vimos que, que trabaja en esta película de o trabajo en esta película de la de Thor aquí vemos Thor Ragnarok él es puro Mad Painting puro Concedar más que todo como escenarios aquí vemos su portafolio y son puros escenarios muy, muy teso también el trabajo en la película de Pokémon Detective Pikachu aquí vemos le hace unas cosas muy locas muy, muy chévere bueno, muchachos eso era todo lo que les quería mostrar mis dos artistas favoritos eh y antes de irme quiero darles un consejo a todos ustedes y es la humildad siempre sean humildes con las demás personas porque a ver señor pienso de que no sirve ser buenos en algo sea en esta profesión o en otra sin cualquier profesión si no somos humildes y yo digo que primero que todo tenemos que ser humildes ¿me entienden? en nada nos sirve ser buenos en algo si no somos humildes he conocido gente que porque tiene no sé, riqueza cosas así se creen hablándolo vulgarmente el putas y no es así no es así no se dan cuenta que a la final ellos también se van a morir todos nos vamos a morir y Dios no va a ver si usted tuvo riquezas o si fue bueno en algo sí, sí Dios no va a ver nada de eso Él solo va a ver la humildad y y y es así o sea tenemos que dejarnos de esas maricadas de de creernos más que otras personas no, todos somos iguales sí, así de simple y sencillo todos somos iguales tengamos riquezas o no pero todos somos iguales entonces no nos podemos poner con esas maricadas de que me quedo mejor que el otro porque tengo más cosas o o porque soy mejor en algo, ¿no? o porque soy el más bonito, la más bonita no, nada, esas maricas son puras maricadas son perradas para mí entonces siempre sean humildes siempre sean humildes siempre sean humildes dejen esos orgullos maricas o no, se crean más que otras personas la verdad entonces no siendo más espero que tengan un excelente día les deseo lo mejor cumplen sus metas, sueños para este año 2023 trabajen duro tengan mucha disciplina que con la disciplina vamos a poder cumplir o podrán cumplir todas sus metas tengan mucha disciplina y puedan cumplir sus sueños y metas listo entonces nos veremos en un siguiente video chau chau, hasta la próxima